vamos cariño abre la ventana abre abre la ventana mira por dónde estás luciendo las uñas había que venir a conocerla no me parece muy bien menuda vecina tiene como para escaparse de la tele aquí está usted y tenía ganas de vernos o no pero si no ha asustado un poco no usted también está viuda alguna vez decimos qué pena pero qué pena y otras por dientes pues mira él en el cielo y yo la gloria verdad que es bien más que la vemos en la tele y digo mira que no venir aquí primera maría auxiliadora toma otra que me quiere llevar yo a mi casa la verdad es que sí hay personas que alegrán sí que esperan que es la vecina que la dejamos fuera de la mesa y que te vean el tipo que tienes que tiene mejor tipo que el mío que yo soy la bola de grasa soy pequeñita y gordita y gorda un grano de cebada a ver enséñeme la zapatilla que lleva que a ver si va a ser por eso está muy guapa la verdad se ha dicho cuando vayas a un pueblo dice estas sonrisas para tor y lucy bueno cariño mío ya hemos salido la televisión nos hemos quedado a gusto esta tor y tremenda en la que vamos a bailar así cuando vean los otros pueblos que se chuflen de nosotros no voy a ver cómo lo hacen ellos pues yo también quiero un abrazo